Ya volví Ella es Frankie Hasta recién estaba en el inframundo ¿Qué es este lugar y por qué estoy aquí? ¿Por qué moriste? Sí, es inframundo Pero ahora está de regreso acompañada de nuevos amigos Pretty, Frankie y Scary Más como la muerte y sus amigos raros La segunda vida de Frankie será mucho más complicada que la anterior Pretty Freaking Scary Nuevos episodios Cinco de febrero en Disney Channel La naranja molesta La naranja molesta llegó Con sus amigos frutales aquí Fanáticos tiene por montón Y hasta tocan un grupo de rock La naranja molesta es La naranja molesta llegó Naranja dice que te ganará No, el pesadillo continuará ¡Dales una buena lección, naranja! ¡Es tu turno! Me encanta el rap No sé cómo comenzar Solo debo improvisar Y no dejar de hablar sin parar Algunos lo llaman arte Yo solo soy un sujeto muy brillante Si quieren enfrentarse a mí Tendrán que hacerlo así Y aquí frente a mí Y a mi amigo Tim Porque así le daré un bate de béisbol Y saldré corriendo Porque es enorme ¡Suscríbete! 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 Gracias.